Siete levas, el caballo de Villa más estimaba Cuando ya silbar los trenes Se paraba y relinchaba Siete levas, el caballo de Villa más estimaba En la estación de Irapuato cantaban los horizontes ¡Ay, combate o por más! La briga, la bracamonte En la estación de Irapuato cantaban los horizontes ¡Ay, qué lindo mi general Francisco Villa! Oye tú, Francisco Villa, ¿qué dice tu corazón? Ya no te acuerdas valiente Que atacaste paredón Ya no te acuerdas valiente Que tomaste a tu río Como a las tres de la tarde Circular, locomotora Arriba, arriba, muchachos Pongan la verra y ahora Como a las tres de la tarde Circular, locomotora Adiós Torres de Chihuahua Adiós Torres de Cantera Ya vino Francisco Villa A quitarles la pantera Ya llegó Francisco Villa A devolver la frontera No te acuerdas